mira bebé mira cuando he ido por este lado entonces chocaba con algo que me le hacía eso ya lo ves mira la puerta no tiene nada verdad por entonces mira aquí entonces esta goma se ve que se raspó con algo no sé qué cosa era porque el frente está entero no ves aquí atrás también pasó por algo que le hizo eso pero aquí se le ve eso no ves entonces esta es la goma de respuesta que está la que estaba aquí fuera que se poncho entonces no ve que aquí también se ve como cuando se me miraba para este otro lado también rozaba algo esto es bien extraño aquí ya se ve normal todo pero mira la goma ahora mira la goma mira el hueco mira el hueco esto parece que fue que rozó algo no y cualquiera diría no es que rozó mira esto que así a algo y entonces pues eso se poncho no eso es un hueco y está abajo eso parece el disparo de algo míralo bien desde cerca mira mira bien desde cerca mira la rozadura de lo que ella rozó es esta esta que está aquí mira este hueco aquí abajo no entiende entiende eso no sé qué habrá sido y si fue eso no importa no estoy diciendo bueno me dispararon con algo pero si se me fue para los dos lados la troca algo bien extraño esta es la goma que quité ya comprende aquí abajo estaba la goma de repuesto que no podía quitarla alguien me ayudó y entonces voy a ver si te enseño las marcas de donde estaban la mira aquí se ve la marca estoy poniendo el dedo de donde estaba un una como algo de aluminio como una alarma y el otro estaba aquí se ve que lo quité no ve eso era como un GPA que le habían puesto este y este tenían unos códigos y unas barras aquí se ve la marca de otro mírenlo ahí puede ser el papel de la goma que cualquier cosa porque esto era un papel pero estos dos este y este fue algo que alguien le puso para rastearme que tiene que ver con la computadora yo lo vi con mis propios ojos ya ves eso es todo